Te invitamos a escuchar Contrapunto. Hola, buenas tardes. Estamos en Contrapunto en Radio Tierra, www.radiotierra.cl. Estuvo en el ojo del huracán durante las últimas semanas a propósito de la ocupación del Senado el día 20 de octubre. Pero no es su primera vez. Su trayectoria es vasta en las líes del activismo social y antes político. Interpeló en forma directa al ex presidente Lagos y qué decir del episodio con Jaime Rabinet. En momentos, en algunos momentos más, con ustedes, Luis Mariano Rendón, aquí, en Contrapunto. Se te acusó de instrumentalización política del movimiento estudiantil con la ocupación del Senado. ¿Cómo te defiendes de eso? La ocupación del Senado tenía un objetivo muy claro, que era exigir un compromiso de la Mesa del Senado, y ojalá de más parlamentarios, en orden a comenzar el proceso de cambio constitucional a fin de establecer en Chile el plebiscito. Un plebiscito vinculante, como la herramienta que permita que los ciudadanos y las ciudadanas de este país podamos decidir sobre los grandes temas de Chile, sobre todo cuando hay un sistema político de muy precaria representatividad que no permite resolver eso con legitimidad. Y que, en concreto, hoy día tiene a Chile en una crisis institucional profunda. Ese fue el objetivo. Hay un manifiesto de la ocupación que así lo planteaba. Y esto lo hacíamos desde un espacio que se llama Democracia para Chile, que es precisamente un espacio de encuentro de los distintos movimientos sociales. Fue una iniciativa de algunas organizaciones que, después de las marchas por Hidro y Sen, nos dimos cuenta de que era necesario unir a los movimientos sociales, porque todos, en definitiva, topamos con un mismo problema, que es una institucionalidad muy poco democrática, y que no permite que los temas sean resueltos de acuerdo a la mayoría ciudadana. En el tema de Hidro y Sen, por ejemplo, las mayorías del país están en contra de la represa, en el tema de la educación, la mayoría por una educación gratuita y de calidad, y sin embargo, la clase política no permite que estos temas se resuelvan en función de esas demandas sociales. Vamos a hablar de un plebiscito en extenso, pero quisiera quedarme un poquito en la forma, en la metodología. O sea, ¿se les fue en las manos el transcurso, digamos, de la ocupación? Entiendo que era una ocupación que tuvo, que tiene, está en discusión, está en debate público. Si fue una ocupación pacífica, si no lo fue, si intentaron la interrupción del debate en la Comisión de Educación, si estaba eso en los planes, si no estaba. Hay una especulación, como por cierto, en los grandes medios se ha opacado el sentido, digamos, de la ocupación, que entiendo ustedes quieren recuperar con fuerza hoy día, a propósito de lo que está de fondo de juego. Vamos a dedicar amplio tiempo a eso. En primer lugar, nosotros no teníamos idea de que iba a sesionar ahí la Comisión Mixta de Presupuestos, y incluso, si lo hubiéramos sabido, nuestro cálculo habría sido de que esa reunión se iba a suspender. Porque nosotros hicimos la ocupación de las oficinas del Senado alrededor de las dos y cuarto, doce y media del día. La reunión estaba prevista para las tres, según después subimos. Entonces, lo lógico era que si está el Congreso ocupado por manifestantes, y dentro de esos manifestantes hay estudiantes, no parecería lo más recomendable que el Ministro de Educación fuera a una reunión en ese mismo lugar. Entonces, no lo sabíamos, pero como te digo, incluso si lo hubiéramos sabido, habríamos pensado que esa reunión se iba a suspender. Nos da la impresión de que lo que sucedió fue que, sabiendo, por supuesto, todas las autoridades que tenían que ver en la materia que nosotros estábamos ocupando el Senado, intentaron quizás bajarle el perfil a la ocupación. Porque si suspendían la reunión, inmediatamente se iba a hacer, bueno, ¿y por qué la suspenden? Ah, porque está tomado el Senado. Ya, inmediatamente le daban mucha relevancia. Nos da la impresión de que el cálculo que hubo ahí, donde por cierto tuvo que haber un acuerdo del gobierno también, bajarle el perfil a la ocupación y realizar la reunión de la Comisión de Presupuestos como si nada. Bueno, nosotros ahí, en ese lugar, cuando en un determinado momento vamos a tratar de hablar con la prensa, que estaba por la puerta de compañía, nosotros estábamos en el Salón Pedro León Gallo, la prensa no la dejaban entrar, fuimos a hablar con ellos. Y al pasar por ellos, todos, digamos, porque digamos, todos en patota, digamos, algunos de los secundarios se ponen a mirar a través de los cristales de la sala de los presidentes y dicen, oh, está Bulnia aquí, está en la reunión de presupuestos. Y entonces, claro, se produce ahí toda, para secundarios tener a Bulnia ahí, era como si nosotros nos encontráramos con Daniel Fernández, digamos, alguna cosa por el estilo, digamos, el ejecutivo de Iro Aysén. Entonces, inmediatamente comenzó la protesta, primero con golpes en las ventanas, con consignas desde fuera, y de repente alguien mueve un sillón que está tapando una de las puertas, y simplemente mueve el picaporte, la puerta se abre, e ingresamos a la sala donde está sesionando, y ahí se produce lo que las imágenes han mostrado, donde yo lo que quiero enfatizar es que fue, por cierto, un momento muy tenso, una gran energía ahí por el lado nuestro, y sin embargo, una parte de los manifestantes que eran estudiantes secundarios, yo creo que supieron tener una contención admirable, es decir, tenían ahí al ministro de Educación, son estudiantes que han sido apaleados, que han sido gaseados, que han sido apresados, que han sido desalojados de sus colegios, que están perdiendo el año escolar, que han dado una lucha, pero terrible durante todos estos últimos meses, y sin embargo, teniendo ahí al principal adversario, no le tocaron ni un pelo. Por cierto, hubo gritos, hubo emplazamientos, hubo intervenciones, intervino un dirigente secundario, intervino yo, pero la acción fue una acción no violenta, en el sentido de que no se le tocó un pelo a nadie, y eso, para las condiciones en que está el país, yo digo que no es poco. Bueno, yo creo que ese es el punto del debate, si una ocupación, con las características que ya toda la opinión pública conoce, es un acto pacífico, o es un acto de características violentas. Creo que, por los discursos que han circulado más mayoritariamente, en los medios, se ha calificado como una transgresión, incluso, de los niveles de gobernabilidad, es decir, hasta allí ha llegado, estamos debatiendo hoy día, si el presidente del Senado, segunda autoridad política del país, va a ser censurado o no va a ser censurado, y si no es censurado, hay toda una negociación atrás, para quien no lo sea, en fin, produjo un hecho político, político, de magnitud, creo que, por sobre lo que ustedes tenían dimensionado. sobre el tema de si hay violencia o no hay violencia en una ocupación, ¿qué será tu posición? No, no considera, es un acto de desobediencia civil no violenta, es decir, una manifestación pacífica no es una manifestación pasiva, nosotros asumimos la desobediencia civil como una forma válida de acción política, y lo que hicimos ahí fue eso, sin tocarle un pelo a nadie, logramos fundamentalmente, haciendo uso del factor sorpresa, ingresar al Senado, quedarnos en una sala, y luego ingresar a otra sala, eso fue lo que hicimos, y hablamos, y gritamos todas las consignas que nos parecieron necesarias, a esa clase política que estaba ahí presente. Para nosotros, es un acto de desobediencia civil no violento, y por supuesto que a nosotros nos parece que sí, hay cosas muchísimo más, que violentan mucho más el sistema democrático en nuestro país, nos pareció increíble algunas de las declaraciones, por ejemplo de Longueira, que decía que algo nunca visto, y parece que Longueira ni se acuerda, por ejemplo, de los ejercicios del Láceo, de los boinazos, o sea, movimientos de tropa, con los que se presionó al presidente de la república, democráticamente electo en su momento, entonces comparar una irrupción no violenta, de ciudadanos solamente con sus manos limpias ahí, y olvidarse de eso, de movimientos de tropa, nos parece que es perder bastante las proporciones. ¿Se mancilló la dignidad del cargo del ministro de Educación, al interpelarlo a gritos, porque eso es una forma también de violentar a alguien? Bueno, yo creo que han habido interpelaciones mucho más fuertes que los gritos que nosotros en esta ocasión pudimos haber lanzado. Nos da la impresión de que el episodio de la ministra Jiménez, en época del gobierno de la concertación, con el jarro de agua de María Música, eso es un acto bastante más fuerte, digamos, que gritos, donde en el fondo nosotros lo que estábamos diciendo, es dando a conocer toda la rabia que hay ahí, pero ahí yo quisiera hacer un punto, nuestra acción no iba dirigida fundamentalmente contra el ministro Bullner. Como te digo, de hecho nosotros no sabíamos que iba a estar ahí. Y cuando está ahí, incluso, si tú ves la intervención que yo hice, por ejemplo, yo prácticamente no me dirigía al ministro Bullner. Yo a quien me dirigía era la clase política. Y de hecho, si tú me preguntas, a quien yo estaba mirando más fijamente era Andrés Saldívar, quizás como uno de los representantes más claros de esa clase política, que yo diría que tiene una gran deuda con Chile en distintas épocas de la historia de nuestro país y que ha sido un ejemplo muy claro, por ejemplo, de esta permanente danza entre los negocios y la política. Recordemos cuando hubo que denunciar que tenía acciones en grandes empresas pesqueras y que sin embargo estaba legislando sobre los temas de pesca, con su hermano presidente de la Comisión de Pesca del Senado. a esa clase política de concertación y de alianza que nosotros estábamos emplazando. Era un asunto fundamentalmente contra el ministro Bullner y particularmente en mi intervención ni siquiera nombré al ministro Bullner. Vamos al fondo del asunto, o intentemos hacerlo por lo menos. ¿Hay un punto de inflexión, crees tú? Un antes, un después de esta ocupación. Porque si bien las cosas no estaban planificadas como resultaron, la interpelación a la clase política por más democracia, por establecer mecanismos de consulta popular, en el caso de un plebiscito, que pueda establecerse como un mecanismo regular, como lo hacen otros países y que van consultando sobre distintos temas para resolver conflictos o para efectivamente pulsar la opinión del país. Estamos con un conflicto en el ámbito de la educación hace más de cinco meses y el gobierno no ha podido resolverlo. Por una o por otra situación no ha podido resolverlo. Pero, ¿se marca un punto de decir hasta aquí nomás? Es decir, el Congreso no se toca, las instituciones, digamos, que tienen este rango tan republicano no se tocan. ¿Llegamos hasta acá? ¿Y la clase política cierra filas, digamos, en torno a abrirle paso a otro cauce a este conflicto? Yo creo que efectivamente marca un punto de inflexión, pero marca un punto de inflexión entre las luchas sectoriales exclusivamente y un momento que esperamos se esté configurando en que los distintos movimientos sociales se unen tras una exigencia política, tras una exigencia de democratización del Estado, entendiendo que esa es la manera como sus distintas demandas pueden tener éxito, pueden llegar a ser conquistadas. Yo creo que efectivamente eso es lo que se está avanzando. Yo creo que los distintos movimientos estábamos llegando a un punto de agotamiento y sin el oxígeno suficiente para enfrentar los distintos temas. Creo que un poco está sucediendo en el ámbito de la educación. En el ámbito medioambiental nosotros nos encontramos con el tremendo problema de que en un par de meses a lo más debiese reunirse un comité de ministros y decidir el futuro de la Patagonia. Y lo más probable es que terminen aprobando eso si es que no se levante una fuerza ciudadana lo suficientemente fuerte para cuestionarlo. Entonces, por todos lados se hacía claramente necesario poder poner el punto central. El punto central es el tema de cómo se ejerce el poder político aquí, quién toma las grandes decisiones del país. Y nosotros no aceptamos que esas grandes decisiones las tome un presidente de la República que cuenta con el apoyo del 29% de los ciudadanos. No me refiero a las encuestas, me refiero a la gente que votó por Piñera en segunda vuelta. Es un 29% de los ciudadanos. Entonces, para administrar está bien, digamos, el día a día, pero para tomar estas decisiones tan trascendentales creemos que la institucionalidad política, ni el presidente de la República, ni el Congreso, tienen los niveles de legitimidad y de representatividad necesarios para hacerlo. Y por eso que el plebiscito aparece como una herramienta clara para resolver esta crisis política. Nosotros esperamos que sí, que sea ese punto de inflexión que tú dices, pero precisamente para marcar este momento, un momento de unidad de los movimientos sociales. Nosotros estamos muy contentos porque este espacio que es democracia para Chile se va llenando con organizaciones de los más diversos carácteres, organizaciones de los trabajadores potentes, digamos, como la Agrupación Nacional de Empregados Fiscales, la Confusam, la Confederación de Trabajadores del Cobre, es decir, fuerza sindical muy poderosa de Chile, junto con organizaciones de la diversidad sexual, junto con las organizaciones ecologistas, junto con organizaciones de estudiantes, los secundarios están jugando ahí un gran rol y están llegando también los universitarios. Yo tengo mucha esperanza de que este sea un gran espacio de unidad de los movimientos sociales y de apuntar a través de él a la lucha por la democratización del país. Pero parece ser que la representación mediática de este punto de inflexión estuviese tomando otros derroteros, ¿no? El derrotero de afirmar instituciones como el Congreso, como el lugar donde finalmente se resuelve por representantes elegidos popularmente. el rol que han querido tomar y que han tomado, de hecho, más proactivamente o más activamente los rectores y la configuración de, bueno, aquí estamos discutiendo si es el 70% de las becas o, digamos, si es el 70% el que se va a otorgar para de gratuidad o de beca, porque ni siquiera es gratuidad o no, digamos. Hay un cierre también desde el punto de vista comunicacional respecto de quién ganó y quién perdió con esta acción, que es una acción potente en el sentido de que ponen, entre dicho, un lugar, una figura, interpelan muy directamente a la autoridad política. ¿Cómo ves tú eso comunicacionalmente? Bueno, yo creo que eso está en desarrollo, en primer lugar. Esperamos que el acto de hoy nos permita poner el tema fundamental de la democratización del Estado y comenzar a partir de eso una campaña donde eso sea el elemento central. Yo creo que la institucionalidad, como te decía, no tiene la credibilidad, no tiene la representatividad para ir resolviendo estos temas. Y creo que evidentemente no va a haber una buena solución en el Congreso Nacional para el Movimiento por la Educación. Y otros temas ni siquiera pasan por el Congreso Nacional, como los temas ambientales que tienen hoy día una decisión de carácter administrativo. Yo creo que está en debate. Nadie tiene aquí el futuro asegurado, es una situación muy fluida. Sin embargo, yo estoy muy convencido de que vamos a poder lograr avances importantes en la unidad del movimiento social chileno y que nos vamos a poder apuntar al problema político central de la democratización del Estado. Ahora, ustedes en la salida de la ocupación de ese día lograron una especie como de acuerdo con una serie de diputados, de parlamentarios, seis creo, que firmaron un acuerdo para llevar adelante alguno de estos cambios. Así es, acá está. Ahí está la carta. Un documento que nosotros vamos a ir a dejar al Museo de Historia Nacional prontamente, antes de que se nos eche a perder, porque esperamos que efectivamente marque un hito. Sí, porque es como el papelito de los tritistas. Claro, no voy a andar acá raro. No, lo voy a ir a dejar al museo rápidamente. Sí, es un compromiso de diputados de distintos partidos políticos donde coinciden con nosotros en la necesidad de comenzar este proceso democratizador. Esto era lo que pretendimos con la ocupación, lo obtuvimos plenamente, de manera que esperamos que efectivamente este proceso comience y nosotros vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte, sabiendo que la entrega que vamos a hacer hoy día de una propuesta de reforma constitucional no es nada más que un paso. Lo que viene más adelante es... Le falta, como quien dice, le falta calle a esta petición. Cuando digo le falta calle, le falta hacerse más carne en como una demanda social. Sí, por cierto, es un proceso y es un proceso yo te diría de cambio cultural, de cambio de mentalidad. Los debates que tenemos en las redes sociales, por ejemplo, con gente claramente más conservadora, o sea, no se les pasa por la mente esta cosa del plebiscito. Dicen, no, eso es como bananero, digamos. Entonces yo le digo, oye, Suiza, digamos, no es bananero, digamos, que tiene plebiscito, Estados Unidos tiene plebiscito, digamos, en España, en Italia. ¿Por qué? Yo creo que hay un tema bien relevante. Yo creo que hay una... La democracia meramente representativa, yo pienso que está a medio camino entre una conciencia de súbdito y una conciencia de ciudadano pleno. Y yo creo que hay mucha gente que está simplemente en eso, digamos, mucha gente más conservadora en este país que dice, no, o sea, acá la democracia es votar por alguien. De hecho, en muchos de los debates, no, pero vota, digamos. Y yo le digo, sí, pero si eso es lo que queremos, votar. Pero no votar para elegir a alguien solamente, sino para votar y decidir directamente. Yo creo que ahí hay un tema muy, muy profundo que tiene que ver con el tipo de ciudadanía que está surgiendo no solamente en Chile, en el mundo. Y una ciudadanía que creo tiene un sentido de la dignidad que le hace entender que no es muy digno estar entregando absolutamente su soberanía en representantes. Está claro que hay un momento de la representación. Es necesaria la negociación y para eso tienen que haber representantes. Pero también hay momentos en que hay que tomar grandes resoluciones. Mucho se ha hablado en estos días de el diálogo, que hay que enfatizar el diálogo, que hay que abrir puentes para el diálogo. Sí, perfecto. Pero con todo y el diálogo, en algún momento hay que tomar decisiones. Cuando no se toman decisiones y se deja que las crisis continúen, bueno, los procesos se van poniendo cada vez más complejos, los factores de violencia van apareciendo y por lo tanto se necesita tener mecanismos de resolución de crisis política. Yo soy un enamorado de la historia de Chile. Yo creo que si el año 1973, por ejemplo, hubiéramos podido tener un plebiscito en Chile, nos podríamos haber ahorrado quizás una dictadura de 17 años y tanto crimen. Bueno, desgraciadamente no hubo las capacidades de poner esa herramienta para que la ciudadanía tomara una gran decisión en ese momento y pasó lo que pasó. Ahora, es muy contingente el tema de los plebiscitos a propósito de la crisis global. Además, se ha cuestionado duramente por parte de los líderes, de los primeros mandatarios de la zona euro. La resolución de Papá Andreu del presidente de Grecia de resolver la crisis a través de un plebiscito. Se le ha acusado precisamente de falta de liderazgo, por ejemplo, de poner en riesgo, comillas, las economías y los mercados mundiales por no tener, digamos, la decisión de llevar adelante una resolución que era de los líderes de la Unión Europea. ¿Qué pasa con la oportunidad de los plebiscitos y el alcance de esto? Porque evidentemente, un plebiscito puesto en Grecia hoy no es de la misma talla que un plebiscito en, no sé, el Estado de California por... La legalización de la marihuana. Por ejemplo. Sí, por supuesto. Va a depender de la situación política, de la crisis que se esté enfrentando. Entre paréntesis, yo antes de venir aquí al programa leí que Papá Andreu había echado para atrás el tema del plebiscito porque había logrado un acuerdo político en los sectores más conservadores. Así que ahí hay permanentemente... Tan debate. Tan debate y hay un juego siempre entre la democracia de los representantes y la democracia directa. O sea, en la medida en que los representantes logran ponerse de acuerdo, dar soluciones más o menos satisfactorias, obviamente que el plebiscito no aparece necesario. El problema es cuando esas soluciones no se encuentran y tiene que haber un mecanismo de resolución. Yo creo que la posibilidad del plebiscito en Grecia era una posibilidad muy, muy interesante para debatir cómo se resuelven estas crisis económicas. Es decir, porque lo que estaba en debate ahí es quién finalmente asume los costos fundamentales de esta crisis. Si sigue asumiendo los sectores más amplios de la ciudadanía o comienzan a asumirlo a veces quiénes son los principales responsables de esta crisis. A mí me tuvo que escuchar un discurso muy bueno de Daniel Convendit, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, donde decía, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de todo el resto? Entonces, digamos, nosotros les vendimos armas, nos llenamos los bolsillos vendiéndole armas a los griegos, que tienen un arsenal tremendo, digamos, porque había siempre una presión ahí, digamos. Es decir, en la crisis de la deuda griega hay una responsabilidad muy amplia. Entonces, no parece justo tampoco que sea el pueblo griego el que cargue con toda la responsabilidad de esa crisis. Y en el caso de Chile, en momentos críticos, en momentos de crisis, como podría ser esta, ¿no? Hay un vacío de liderazgo, hay un descrédito del sistema de partidos políticos, hay una interpelación, digamos, de gran parte de la población a un modelo que... Hay una crítica en general al modelo, al sentirse estafado, finalmente, ¿no? Sobre todo que se ha hecho cande en la educación. ¿Es un momento adecuado para un plebiscito? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Por el hecho, precisamente, de que estamos viviendo una crisis es que necesitamos un mecanismo de resolución para ella. En los momentos en que todo está perfecto, digamos, para aquí, se necesita un plebiscito. A lo mejor por algunos temas que se vienen acumulando, digamos, si legalizamos o no la marihuana, que igual es un tema importante, digamos, pero hoy día hay una crisis institucional y precisamente ahí es cuando se necesita tener a la mano un instrumento para poder resolver esa crisis a tiempo y no permitir que se vaya agravando con muchos costos sociales y que finalmente vaya empujando al país a una situación donde la violencia empieza a parecer como un mecanismo válido por distintos actores. Nosotros lo que queremos es precisamente evitar eso y para eso tenemos que tener la herramienta a mano. ¿Cuál dirías tú que es el escenario próximo más posible? Porque aquí se está jugando, parece, a un asunto estacional. Vale decir que se consolide la primavera, que venga el verano y que todos bajen los brazos. y no sé, juntar fuerza o juntar institucionalidad o qué sé yo para enfrentar un marzo un poquito más álgido. ¿Cuál crees tú que es el escenario? Está en debate. El escenario está en construcción, en desarrollo. Por cierto, que hay un intento de la clase política de mantener, de no hacer grandes avances en materia de democratización del país y tratar de procesar de una u otra manera los conflictos a través de la institucionalidad existente con todos sus déficits democráticos. Y de poder canalizar eso a través de los mecanismos electorales existentes y a través del sistema de partidos políticos existentes. Yo leía por ahí un comentario de un analista que decía, bueno, hay que convertir las elecciones municipales en un gran plebiscito. Es decir, que la gente dijera, hay que votar por una u otra coalición porque se supone que esta coalición es la que está de acuerdo con todas estas demandas sociales y la otra no. El problema es que eso de que estén de acuerdo un sector político u otro con las demandas sociales sabemos que no es tan así. Nosotros vivimos muy en carne propia los gobiernos de la concertación y nos dimos cuenta de sus políticas en muchos ámbitos, particularmente en el terreno ambiental y sabemos que ahí no hay, en concreto, no hay mayores diferencias con los gobiernos, con el gobierno actual. En muchos de los temas simplemente Piñera lo que ha hecho es terminar el trabajo sucio iniciado por los gobiernos de la concertación, especialmente por el gobierno de Bachelet. No sé, en Hidroicén no fue una cosa que comenzó con Piñera, fue Bachelet la que le entregó la concesión de utilidad pública a Hidroicén que le permitió iniciar todo el procedimiento. En el tema de Isla Riesco, claro, son los funcionarios de Piñera los que aprueban en el proyecto de la mina invierno, pero quien sacó a licitación el carbón de Isla Riesco fue Bachelet. En el tema de la expansión urbana, un tema que nos ha ocupado mucho en el último tiempo, en los últimos años en Santiago, el proyecto que aprobó finalmente el Consejo Regional era el proyecto presentado por el gobierno de Bachelet, que afortunadamente la Contraloría rechazó. Es decir, hay una continuidad pasmosa en materia de política en distintos ámbitos entre los gobiernos de la concertación y esto. ahí es donde yo creo que esa apuesta de tratar de procesar todo a través de los partidos políticos existentes no es una apuesta que tenga mucho futuro. ¿Cómo es que devienen los movimientos sociales hacia la política entonces? Porque, bueno, hay que construir estos liderazgos, construir mayorías, digamos, como se dice. ¿Cómo deviene? ¿Cuál es el punto en que deviene lo social en lo político? Yo creo que es el punto donde se cuestiona el ejercicio del poder, el momento constituyente, que es lo que estamos viviendo ahora, donde pasamos de las demandas exclusivamente sectoriales a esta exigencia política y al calor de eso se van construyendo nuevos procesos y nuevos proyectos históricos. Entonces la pregunta, ¿hay masa crítica para ese punto? Yo siento que sí, yo siento que hay, por ejemplo, me ha tocado ver en el movimiento estudiantil hay un cambio cultural importante donde el entendimiento, por ejemplo, de la necesidad de preservar la naturaleza es cada vez mayor. Entonces yo confío que ahí hay una masa crítica suficiente para empezar a construir una propuesta de otro Estado, digamos. En Democracia para Chile queremos comenzar a discutir ya el proyecto de la nueva constitución que Chile necesita, porque vemos el plebiscito como un primer paso, pero finalmente tenemos que apuntar a una constitución efectivamente democrática donde los distintos sectores sociales puedan sentirse representados, una constitución generada democráticamente también, lo que no ha ocurrido nunca en la historia de Chile y ahí empezar a construir ese sueño de país, tenemos derecho a soñar el país que queremos y empezar a dibujarlo desde allá. ¿En esa trayectoria cumple algún papel o tiene algún lugar en las elecciones municipales del próximo año? Yo creo que podrían llegar a tener un lugar, pero nosotros lo que vamos a tratar de hacer es mantener este momento constituyente, este momento de cuestionamiento del Estado y de por lo tanto emplazamiento a la clase política en su conjunto. Si finalmente esa clase política se empieza a reordenar en torno a esta exigencia de carácter constituyente, claro, una forma de resolución pueden ser efectivamente las elecciones municipales donde la ciudadanía va a poder hacer este plebiscito, pero puede que surjan otras formas de resolución de la crisis antes si la ciudadanía exige una resolución pronta a estos temas. Como te digo, desde el punto de vista de las organizaciones ecologistas esto es una cosa urgente, no es que digamos bueno, esto se resuelve en las municipales el próximo año sino en las parlamentarias, no, estamos luchando hoy día por la preservación de la naturaleza y no estamos dispuestos a permitir por ejemplo la destrucción de la Patagonia como un costo menor del proceso de democratización, no, vamos a luchar por detener eso. Bueno, Luis Mariano Rendón, muchas gracias por acercarte a esta Radio Tierra y hacer este contrapunto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto.